Este año Sentido tendrá, junto a ustedes, dos grandes conversaciones. Una, sobre cómo la pandemia, la cuarentena y el distanciamiento social ha afectado a jóvenes y adolescentes LGBT. Y otra, sobre religiones, espiritualidades y diversidad sexual y de género. Que no se puede salir, que todo tiene que ser virtual y que hay que respetar el distanciamiento social son frases que han afectado a la mayoría de personas. Pero sobre todo, a los jóvenes y adolescentes LGBTIQ que han tenido que vivir la cuarentena y el distanciamiento social con familiares que muchas veces los violentan física y psicológicamente porque no respetan su orientación sexual, identidad o expresión de género. Muchas veces, detrás de ese rechazo por la diversidad sexual y de género, hay ideas religiosas. Que ser LGBTI es pecado, que se van a ir para el infierno, y que Dios no ama a las personas lesbianas, gays, bisexuales ni trans. Estos suelen decirlo quienes hacen interpretaciones literales de la Biblia. Pero si nos quedamos en esas lecturas fuera de contexto, nadie podría cortarse el pelo hoy, una mujer después de dar a luz sería considerada impura y otra serie de normas que no tienen la menor vigencia. Además de la ansiedad y la desazón que muchas personas viven en estos tiempos, a los y las adolescentes y jóvenes LGBT se les suma la ansiedad y el dolor de ser rechazados y maltratados en sus familias. A las personas que son maltratadas por su orientación sexual, identidad y expresión de género, la cotidianidad se les vuelve una poesadilla. Se desmotivan y pueden presentar depresión, ansiedad, conductas de autoagresión y sentimientos de desesperanza que incluso pueden llevar al suicidio. Es un dolor muy parecido al que sienten aquellas personas que practican una religión y cuyos pastores o sacerdotes le dicen que si quieren salvarse, deben cambiar su orientación sexual o identidad de género a punta de exorcismos, ayunos, oraciones y otra serie de prácticas que solo causan dolor y sufrimiento y que han sido calificadas como tortura por organismos de derechos humanos. Ahora, si la esencia de las religiones y de las prácticas espirituales es reconocer la grandeza del ser humano, ¿por qué pensar que el ser superior en el que se cree rechaza a ciertas personas por ser como son? Hablemos también del rechazo que sienten jóvenes y adolescentes que en momentos tan difíciles como en una cuarentena, además tienen que escuchar de sus familiares frases como las mujeres no se visten así o pórtese como un hombre. ¿Qué tal mejor si además de promover la empatía o la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, también reconocemos que el mensaje central de las religiones es el amor, el respeto por el otro y por la dignidad humana? Sentido ratifica su compromiso de seguir trabajando para que los hogares y las familias sean espacios seguros para jóvenes y adolescentes LGBT. Por eso, este año haremos una encuesta nacional para medir el impacto que las cuarentenas, el aislamiento social y el distanciamiento han tenido sobre los jóvenes LGBT. También continuaremos la gran conversación que iniciamos en 2017 sobre religiones y espiritualidades y diversidad sexual y de género. Tenemos la certeza de que lo uno no excluye lo otro. Sabemos que la fe y la diversidad pueden convivir y que la libertad de cultos, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad merecen el mismo reconocimiento y el mismo respeto. Llegamos con nuevas historias, diferentes personajes, otras narrativas para que cada vez más voces puedan decir fuerte y claro que espiritualidades, diversidad sexual y de género y familias pueden convivir con respeto y pluralidad. Les invitamos a sumarse a estas dos grandes conversaciones y a que nos compartan sus ideas y experiencias para que podamos hacerlo mejor. En sentido, seguiremos recorriendo este camino de diversidad y pluralidad para que las familias, la espiritualidad, la orientación sexual, las identidades de género vivan en armonía. ¡Gracias!